cómo desactivar la corrección automática en samsung galaxy a 40 si quieres desactivar la corrección automática en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas desactivarla como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes bajas y entras en administración general ahora entras en idioma y entrada de texto aquí vamos a ir a teclado en pantalla y luego entramos en teclado samsung ahora entramos en escritura inteligente corrector automático y desactivamos el corrector automático en nuestro idioma y así sería